En su segunda temporada en la Unión África-Ceutí, el malagueño Víctor Arevalo considera que se ha armado un equipo con opciones de luchar por el ascenso. Me transmite el grupo una sensación muy buena, lo mismo que el año pasado también tenía buenas sensaciones. Este año al final la plantilla ha cambiado casi al 50%, pero bueno, creo que el objetivo del equipo y tanto del nuevo entrenador es el mismo, es quedarlo más arriba posible, si puede ser primero primero y si no puede entrar en los puestos de playoff. Y creo que tenemos plantilla para ello. El ala de la Unión África-Ceutí evita realizar comparativas con la anterior plantilla. Para Arevalo, tanto el proyecto anterior como el actual están diseñados para alcanzar el playoff de ascenso. Somos un equipo totalmente diferente porque al final se ha ido gente con unas cualidades que este año a lo mejor no tenemos y ha venido gente con cualidades que el año pasado no teníamos. Así que no creo ni que sea ni mejor ni peor, son diferentes, al igual que la manera de jugar va a ser diferente porque el entrenador también es nuevo. Y respecto a eso, pues bueno, solo ponerle ganas, ponerle ilusión y querer al equipo lo más arriba posible. Para Víctor Arevalo, la plantilla tiene potencial y señala que los jugadores son los primeros que deben concienciarse de que se van a meter en puestos de playoff de ascenso. Todo lo que no sea meterte en playoff, al final, a mí no me gusta llamar fracaso en el deporte porque al final las cosas pueden salir mal o puedes tener cinco lesionados y al final no es fracaso sino que te fallan cosas que están fuera de tu alcance. Pero bueno, creo que somos los jugadores los que nos deberíamos de meter en la cabeza que entrar en playoff es lo que tenemos que hacer por plantilla y porque el club está apostando por nosotros para eso. El Ceutí debuta esta jornada en liga, se medirá a domicilio al Bisontes de Castellón el sábado a las cinco y media de la tarde.